Al piso y va construyendo poco a poco. A ver la respuesta de Atlético Nacional. Román, Jefferson, la mano de Olveira y el tiro de esquina es para Atlético Nacional que acarició la piel del primer gol de la noche. Buena sociedad, participa también Dorland en esa triangulación en la que llega al espacio Andrés Román. El centro es muy bueno para Jefferson Duque que no alcanza a empalmar bien de cabeza. Medio incómodo Duque, casi como si hubiese cerrado los ojos. Insiste Cardoso, busca Gómez, va Marcos Gómez contra Sebastián Gómez, el duelo de los Gómez. Desató el nudo de la jugada de Osa, se adelanta de Osa arriando a Serpientes. Qué buena pelota metió por acá para Dorland. En el medio Duque, en el medio Duque, en el medio Duque, en el medio Duque, en el medio Duque. En el medio Duque, llegó Candelo, que le den Candelo a Atlético Nacional. Pero en este caso el rebote y el rechazo de Camarra pretende sostener de Osa. Vanquero, de este lado Pavón, hay segunda temporada en la jugada, centro que viene, ahí está. No está nada porque Gómez y Duque estaban en alternancia para cabecear y Sebastián Gómez cabeceó cuando caía. No cuando se elevaba en el salto o cuando estaba bien arriba. Bueno, con el overall puesto, Atlético Nacional y también Olimpia. O como diría Óscar Eduardo Córdoba, en Libertadores es con Papa y Yuca. Y así estaban metiendo, trabando en la mitad de la cancha para poder gestionar una jugada de ataque. En la que después de ser dos rebotes queda el balón al espacio para Dorlan Pavón. Está en la búsqueda de salida Atlético Nacional. Este vanguero, la media vuelta es del capitán. Aquí está Sebastián Gómez, perfecto, limpió para Dorlan Pavón, que le den Candelo. ¡Pavó, pavó, pavó! ¡Fue de Olveira! Tiro de esquina para Atlético Nacional porque los guantes de Olveira están prendido fuego. Bueno, y la noticia es que no es gol de Dorlan Pavón, porque hasta acá en Copa Libertadores prácticamente todo lo que remataba Puerta terminaba en gol. Eludió al adversario y de frente al arquero hace lo que él habitualmente hace de mejor manera. El remate potente después de haber eludido a Gamarra, solo que le sale muy centralizado ese remate en donde Olveira envía la pelota que iba con muchísima potencia al tiro de esquina. Algo grande, ¿no? No te creas, no, no creo. Centro que viene, Ortiz no llega. Saca Zárate. El remate es... ¡Gol! 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 De Atlético Nacional, Dorlan Pavón, que hace un ratito no había podido porque Olveira le sacó un pelotón. Dorlan Pavón, para que rime de una buena vez por todas. Metió un tremendo derechazo, habiendo quedado en el área la expectativa del rechazo de Zárate de cabeza. Un control complicado de Román, un derechazo furibundo. Tremendo, fantástico, maravilloso, sensacional, inquietante, extraordinario de Dorlan Pavón. Atlético Nacional 1, Olimpia nada. Cuando no, Dorlan Pavón, uno de los máximos goleadores de Atlético Nacional en Copa Comebol Libertadores de América. ¿Qué hacía allí Dorlan Pavón? Lejísimos en la zona del rebote, pero en la zona de Dorlan Pavón. Justamente, el golpeo de pelota es extraordinario. Ante tanta pierna, debió haber sido complejo para Olveira poder seguir la trayectoria de la pelota, que caía fuerte en el momento de ir a empalmarla y por eso termina venciendo al arquero uruguayo. Salazar tiene que llegar a cortar, pero de Osa llega con holgura. Primero, Dorlan pica. Está Jefferson. Pelota para Duque. Lo pasó por arriba. Ahora, ahora el que controla Escandelo. Soltó por la punta porque va en tandem con el Román. La marca será de Zavala, centro de Román. Gamarra. Quiere Sebastián Gómez. De Osa. Puso el cuerpo, se plantó firme. El arquero Olveira. De Osa toca atrás otra vez. Ahora va Vanguero. El rebote que desorientó a Olveira, que por suerte para él terminó un costado. Tiro de esquina. Será para Atlético Nacional. Bueno, 10 minutos después del gol, vuelve a llegar el equipo de Paulo Autuori con este centro y está ganando todos los rebotes Atlético Nacional. Gana, no asiste a la marca bien Richard Ortiz. Le queda el rebote a De Osa. El balón le sale a la dirección del cuerpo del arquero Olveira. Y después otro rebote más, ganado por Atlético Nacional, que deriva en un nuevo tiro de esquina. La verdad es un banco de lujo. Y en Olimpia, pues también, y creo que por necesidad... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, Dorland! ¡Tapó el arquero! Se tiró, se tiró Candelo. Sacó perfecto Zárate. Busca Román. Otra filtración de Pavón. Y estuvo a nada del segundo gol el equipo colombiano. Sí, nada cambia en la reanudación del partido Atlético Nacional con las llegadas más claras. De Osa, que es el que la comienza. Palacio. Candelo al espacio. Un buen toque para darle continuidad a la jugada de Dorland. Y después, muy bien lo que hace el arquero Olveira, porque sale para achicar el ángulo de remate del delantero colombiano. Silva devolvió a la punta. Zavala tocó para Silva. No podía. Castro de Benich. Ojo que perdió la espalda. Se viene Hugo Fernández. ¡Va y va! Conte Cardoso. ¡Gol! 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 De Olimpia. De Cardoso. Después de la jugada que tuvo en Hugo Fernández y en Paiva. El tramo final. El desenlace de una presión alta. De una recuperación. De un toque inmediato. Rápido. Desde Zavala. Pasando por la espalda de Castro de Benich. Que quedó descubierta. Paiva y el toque al medio. Cardoso y la definición. Olimpia. Uno. Atlético Nacional también uno. Bueno, todo lícito. Y la tranquilidad de Paiva creo que es la clave para poder entregar este pase. Este balón servido para Cardoso que llegaba por sorpresa. Todo nace del error de Cristian Castro. Hasta acá la defensa de Atlético Nacional no había corrido mayores riesgos. Román. Candelo. Otra vez para Román. Es buena como desató el nudo al lateral. Trasora diagonal. Espera por acá de Osa. Va Román. Va Román. Va Román. Tapó el arquero. Era gol de Pavón notable lo de Olveira. Impacta. Esta es muy buena, ¿no? Primero Román ataja allí el arquero Olveira. Y después rápidamente con reflejos felinos para el segundo remate de pierna izquierda de Orland Pavón para evitar el 2 a 1. Creo que por ahora para figura del partido Olveira. Y aquí está la salida de Castro de Benich. Que es muy buena para Román otra vez. Espera Jefferson. Va Pavón. Va Pavón. Salió el arquero. Va Pavón. Eso estuvo cerca. Habrá saque de arco. Qué bien. Cómo ataca por fuera Atlético Nacional. Acortando el camino al gol, ¿no? De Castro de Benich. Con Román. Y después otra vez muy bien el arquero Olveira porque sale. Si bien no contacta la pelota, le elimina la posibilidad de un remate tranquilo a puerta de Orland. La derecha de Candelo. La zurda de Sebastián Gómez. Centro finalmente de Candelo. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional la peinada de Castro de Benich. Para mandarla al segundo palo el centro de Candelo que le den Candelo. A ese empeine diestro para mover milimétricamente la pelota en el primer caño. Castro de Benich fue a peinarla contra el segundo palo. Y adentro Atlético Nacional 2. Olimpia 1. Por intensidad le ganó la carrera a su marcador. Lo dejó sembrado allí Castro de Benich. Una muy buena anticipación. Y el cabezazo es perfecto. Con la dirección idónea para vencer al arquero Olveira que hasta acá había atajado prácticamente todo. Pero fue fundamental que en la carrera ante Marco Gómez le sacó ventaja. Todo un aval, toda una garantía lo de Olveira. Hoy también para jugarle atrás. Pelota larga por la punta. Veremos qué pasa con Romero. Centro que viene. ¡Cardoso! Que la bajó de cabeza y no definió. ¡Gol! 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 ¡Gol!